Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ángeles y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y ahora andamos al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que diera nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa qué dirán, somos del par Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y la verdad estamos muy muy contentos porque hace un mes que subimos nuestro primer video hemos visto hoy en día muy buenos resultados y pues eso nos da mucha motivación para seguir haciendo lo que nos gusta hacer si la verdad queremos agradecerles muchísimo el apoyo que nos han brindado realmente ha sido un camino corto pero muy efectivo y queremos decirles que se vienen muchas sorpresas vamos a sacar muy pronto nuestro material nuestras composiciones, nuestra música dos, tres meses para que estén pendientes exactamente y pues muchas gracias por que estás viendo este video y si te gustó dale manita arriba y aquí abajo en los comentarios buena vibra